Bueno, pues estoy muy, pero que muy satisfecha y contenta de poder hacer pasar a nuestro espacio Háblame de Ti y presentarles a el señor Bermúdez de Castro. Por favor, José María Bermúdez de Castro. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Codirector de las Escapaciones de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Gracias. Este premio Príncipe de Asturias no se tiene todas las tardes a un Príncipe de Asturias en este programa. Sí, compartido con el equipo, hay que decirlo también, porque siempre nos lo atribuyen a personas y es un equipo, que es muy importante. Es un premio coral, pero sin duda es un premiado por estos premios tan importantes. Y también premio de Humanidades y de Investigación en Castillo. Así que, José María, nos vamos a nuestro espacio, a nuestro rincón. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar este apetecible rato para descubrir, por supuesto, la trayectoria profesional importantísima, pero también, sin duda, el por qué ha llegado a donde ha llegado. Vamos a descubrir más y mejor a la persona de José María Bermúdez de Castro. José María, te invito a que disfrutes de este vídeo para arrancar, para comenzar. José María Bermúdez de Castro, nació en Madrid, de padre gallego y madre nacida en Madrid, pero de familia de Ciudad Rodrigo, ha estado las últimas décadas muy unido a Castilla y León, a Burgos, donde reside y donde lleva desde los años 80 desarrollando sus investigaciones. El segundo de seis hermanos es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense. Precisamente para ella ha realizado investigaciones científicas en el Departamento de Paleontología, también en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, donde fue su director de 2004 a 2012. Ha formado parte de numerosos proyectos nacionales e internacionales, ha publicado cerca de 400 trabajos en revistas científicas españolas y otros países. Entre los premios recibidos destacan el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, el Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla y León y el Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Es académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, doctor honoris causa por la Universidad de Burgos y vicepresidente de la Fundación Atapuerca. De hecho, de esta, junto a sus otros dos codirectores, Juan Luis Arsuaga y Eudal Carbonell, se encuentra en la lista de los científicos más citados del mundo. Hoy en Háblame de ti, conocemos mejor a José María Bermúdez de Castro. Bueno, ¿qué es atestación el ver el trabajo bien hecho y dónde uno está? Sí, la verdad es que cuando ya uno ve la retirada a una cierta distancia y dice, bueno, ¿qué ha quedado de todo esto? Pues que quede, por lo menos, el trabajo hecho en manos de otras personas que continúen haciendo el mismo trabajo. Yo creo que es lo importante, porque al final todos desaparecemos. Nos vamos y al cabo de un par de generaciones ya nadie se acuerda de nosotros. Eso yo ya lo sé muy bien. Bueno, de unos se acuerdan más que de otros. Bueno, de algunos sí, el kit campeador se acuerdan, no sé si... Yo creo que tu nombre, creo que, permíteme en eso, no vas a tener razón. Yo creo que tu nombre está unido al de otros grandes científicos y profesionales. Veíamos a la compañera en el vídeo decir, y además no es porque lo diga ella, se ha documentado y hay revistas especializadas que así lo acuñan, como los científicos que están en la cima más alta a nivel de investigación. O sea, yo creo que vuestros nombres, vuestra obra, sí que van a tener la trascendencia que merecen. Sí, pero bueno... El resto de los mortales no, pero vosotros sí. Pero a mí eso es lo que menos me importa. A mí lo que me importa es el trabajo hecho y te vas a casa tranquilo y dices, bueno, aquí queda esto y que las siguientes generaciones lo disfruten y demás. Eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Lo demás tiene... Tú eres de una familia, José María, de seis hermanos. Seis hermanos, sí. Y que lamentablemente solo estáis tres ya, ¿no? Tres, tres, correcto. Otros tres ya no están con vosotros, lo lamento. Gracias. Eres el segundo de los seis. ¿De dónde te viene la vocación por la biología, por la investigación? ¿Cómo nace en ti? Mira, estamos viendo aquí... Bueno, no sé si tendrías un año, ¿no? Apenas un año. Aquí tendría un año porque lo que sí me dijo mi madre es que no caminé hasta que no tuve año y medio. O sea, que fuiste un poquito... Sí, sí. Me arrastraba así. Reticente. Sí, sí. Me costó mucho trabajo ponerme de pie. Sabíamos que... O sabían que... Bueno, iba a llegar ese momento. Llegó y ya está. ¿Era tu padre? Mi padre, sí. ¿Tu padre qué era? Mi padre era doctor en ciencias químicas, metalúrgico e investigador también, como yo. ¿Y pudo ser entonces la trayectoria de tu padre la que a lo mejor te adentró en el mundo de la investigación y de la biología? Él hablaba, claro, siempre de la investigación, en una época en la que la investigación en España era muy poquito, ¿no? Habíamos perdido mucho tiempo, ¿no? Y entonces la investigación era realmente muy poco en nuestro país. Estaba muy poco avanzada. Muy poco avanzada, pero era casi casi a nivel nacional, aunque mi padre estuvo fuera de España, ¿no? Un tiempo, ¿no? O sea, que también tenía sus... hacía sus pinitos internacionales, ¿no? ¿Esta es tu madre? Sí, sí, ahí está mi madre. Guapísima. Antes hemos visto una foto en el vídeo de tu madre y he dicho que era guapa. Sí, origen salmantino. Origen salmantino. Es que esa manca... Sí, sí. Hay buenos genes, hay buenos genes. Sí, sí. No, ya yo estoy con dos años. ¿Este? Esto soy yo, pues... Hablando por teléfono. Sí, y esta es una fotografía que la encontró alguien de mi familia y la pusieron en el álbum y no sabía que existía esa foto, pero bueno, la tengo, la tengo. Bueno, tus hermanos, tu padre, tu madre de Ciudad Rodrigo, de... No, mi padre de La Coruña. No, digo, tu madre de Ciudad Rodrigo. Mi madre nació en Madrid, lo que pasa que ya la familia se había venido de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Salamanca, a Madrid. Y ya mi padre conoció a mi madre en Galicia, mi madre estudió Ciencias Químicas, mi madre se licenció, fue una licenciada en 1948 en Ciencias Químicas. Era una mujer adelantada a su tiempo. O sea, sin llegar a los años 50, era una licenciada, pues yo creo que sería la única. Yo creo que de las únicas de aquella promoción, yo creo que de las únicas, sí. O sea que, bueno, te viene por parte no solo paterna, sino materna. Sí, por parte materna también, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no descubro, o sea, sé lo que me gusta, sé lo que me gusta, que es la naturaleza, el campo, yo disfruto muchísimo del campo, pero la antropología es algo que me viene estando ya en la carrera universitaria. Yo no conocía nada, yo empecé la carrera de medicina. ¿Tú empecé la carrera de medicina? Empecé la carrera de medicina, sí, el año 71, creo. Lo que pasa es que una época muy convulsa, como bien sabes, la universidad cerró, y entonces, bueno, pasé por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense un día, me gustó el ambiente y dije, bueno, ¿y por qué no? Mi padre me dijo, bueno, pero si lo de la biología esto no tiene futuro, mira, el que sabía, el pobre hombre, qué futuro es el futuro que tiene ahora, ¿no? Ahora mismo, pues... Muchas veces los padres decimos cosas que... Sí, sí, yo por eso a mis hijos les digo, haced lo que queráis, después ya el tiempo ya dirá, ¿no? Las cosas dan muchas vueltas, ¿no? Y fue allí donde conocí a un catedrático que todavía vive, según me han contado hace poco, que me empezó a hablar de la evolución humana, ¿no? Yo no conocía absolutamente nada, ¿no? Y cuando yo escuché hablar del hombre de Pekín y de todas estas cosas y demás, bueno, me entró como una especie como de efervescencia, ¿no? Y dije yo, esto es lo que quiero hacer. Claro, ahí es donde encontraste ese punto de partida. Ahí encuentro el punto de partida, el punto de evocación, y dije, no paro yo hasta que no haga esto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que luego se han dado una serie de cúmulos de circunstancias muy, muy favorables, como por ejemplo conocer a mi mentor, Emiliano Aguirre, todavía vive con sus 90, cerca de 94 años ya, y que, bueno, pues que fue la persona que me guió de la mano hacia los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y de ahí, pues, a donde estoy en este momento. ¡Ay, qué bonita historia, qué bonita historia! De descubrimiento paulatino y de coincidencias y de causalidades, más que de casualidades. Sí, es que así, la vida de todo el mundo es así. Es así, sí, sí, una cosa te va llevando a la otra, y una cosa te lleva a la otra y también a la amistad en la universidad. Carlos Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Hombre, Carlos! Estáis mi gran amigo, puse, ¿no? Claro, está... ¿Cómo estás, cómo estás, Carlos? Un gran amigo de Carlos. No tan bien como tú. Sí, hombre. Digo, bueno, bueno, una alegría hablar contigo. Igualmente, un placer. ¿Hace mucho que nos veis, Carlos? Pues hace bastante, es de mis mejores amigos y nos vemos poquísimo. Y de esto que siempre quedamos y, bueno, pues, en fin, y no acabamos de vernos, podamos. Pero ¿qué pasa que le abstiene? ¿Le abstrae tanto Atapuerca y que no encuentra un momento para...? Efectivamente, efectivamente. Yo quería ir algún día, cuando mis hijos nacieron en Atapuerca, que los conocieran y todavía estamos en ellos. No te digo más. Bueno, pues tienes que solucionarlo. Cuando quieras, Carlos, cuando quieras. Ya sabes que estaré encantado. También... Te recuerdo muchas veces, ¿eh? Por Cristina, porque Pepo me buscó la pareja de maneras indirectas. Sí, 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 pero recuerda que me quedan cuatro o cinco años nada más. De campaña. Carlos, te tienes que dar prisa. Sí, sí, no, no. El tiempo pasa bueno. Desde luego, qué alegría me ha dado, hombre. Qué bueno. Oye, Carlos, cuéntanos esos años de juventud. Estamos viendo imágenes de la facultad, de cómo os hicisteis amigos. Cuéntanos. Pues mira, ahora te... Pues mira, todo no se puede contar, porque bueno, pero sí grandes cosas. En principio, bueno, Pepo venía de medicina y acabé en biológicas. Yo acabé en biológicas y acabé en medicina. Y también a veces le he castigado alguna vez, porque luego me hice dentista y ha venido a verme y demás. Pero bueno, tenemos anécdotas muy buenas. Me acuerdo que había que hacer... Hoy me siempre ha sido muy concienzudo, muy meticuloso, muy responsable. Y entonces era de los pocos que sabía hacer en biológicas algunas prácticas, como era el esqueleto de un besugo. Imagínate la de lo que tiene. ¿El esqueleto de un besugo? Bueno, pues venía a casa y lo hacíamos entre los dos y tal. Y en mi casa, por ahí, le conozco el papel del besugo, que saben que es el de esta puerca. Y es una anécdota que se quedó con eso y hay gente de mi entorno que le conozca así. El esqueleto del besugo. Oye, ¿cómo era así rápidamente, Carlos? ¿Cómo era así nuestro invitado? Pues mira, un tío generoso donde los haya. Responsable, viable 100% y en amistad estupendo. O sea, no te puedo decir cosas ninguna clara porque un tío estupendo. Es más, además, cuando fui a Tapuerca con mi actual pareja, que es la Bernis, que era nuestra catedrática, pues cuando apareció la primera muela, estábamos ahí. Y entonces, pues también tenemos un buen recuerdo de eso. Qué bonito. Nosotros le dimos suerte. Qué bonito, Carlos. Oye, me encantaría seguir hablando contigo, pero tenemos mucho que contar de José María Bermúdez de Castro. Un abrazo enorme. Y tenéis que reencontraros en Atapuerca, por favor. Y por el programa por internet. Eso está hecho, lo puedes ver, efectivamente. Cuando quieras, Carlos. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Vamos al gran yacimiento de Atapuerca. Llevas unido a esa sierra desde los años 80. Sí, el año 83 fue mi primera campaña de excavación. Fui con Emiliano Aguirre, fui antes. Fui tu mentor, lo has dicho antes. Exacto, sí, aunque tuve nuestra directora de tesis, digo nuestra porque también lo fue de Juan Luis Arzuaga, actual codirector también de la asociación de Atapuerca. Sí, contigo y con Carbonell. Y con Emiliano Agudal Carbonell, pues fuimos, recuerdo, en el mes de mayo, creo, calculo, a pagarle lo que debíamos en el restaurante donde comíamos, que era un restaurante en esa época de camioneros. Ahora es un restaurante muy conocido en Burgos porque ha prosperado bastante. Y fue mi primera visita, ver los yacimientos, bueno, no vi los yacimientos, vi la sierra de Atapuerca que me pareció, sinceramente lo digo en algún libro, una porquería. Dije, bueno, qué cosa más pequeñaja y tal. Yo esperaba una cosa mucho más grandiosa. Es que lo de la sierra de Atapuerca suena... Suena grandilocuente. Suena muy grande. Y luego la sierra de Atapuerca, pues es una montañita de nada, muy planita y tal, ya muy erosionada, parece que no es nada. Sin embargo, tiene unos tesoros increíbles. Cuando lo conocí el año 83 ya, ya fui por allí, pues me quedé impactado con aquello. Te quedaste impactado y te quedaste. Y me quedé. Y además es que yo sufría mucho porque en aquella época no tenía una situación y no sabía yo si al año siguiente podría volver. Y toda mi ilusión era poder volver al año siguiente para poder seguir trabajando allí y además con toda la amistad, con todas las personas que trabajaban en ese momento. Y esto me gusta mucho a la gente y la gente va a verlo. Pero yo creo que lo importante es lo que queda después, la reflexión que uno hace al cabo de muchos años sobre lo que uno está haciendo. Eso de dónde venimos, quiénes somos, estos son nuestros ancestros, cómo eran, cómo vivían, cómo sufrían, cómo vivían. Eso yo creo que es la mejor lectura de todo ese arduo trabajo que realizamos. Y entonces uno nada más entra en un estado como de humildad, como diciendo, bueno, es que no soy nada. Es que no soy nada. Después de ver esta grandiosidad, porque es la grandiosidad de miles de años, que es muy difícil de entender. No estamos preparados mentalmente para hablar de miles de años, estamos preparados para hablar de 2.000 años, 3.000, es lo que comprendemos. Pero cuando te dicen un millón de años, entonces todo el mundo nos perdemos, incluso nosotros. Uf, un millón de años, efectivamente. Bueno, vamos a ver un bonito vídeo de compañeros del Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana. En este centro, donde José María fue su primer director, hablamos con algunos de sus compañeros, Emiliano, tú sí que nos puedes contar muchísimas cosas de José María. Bueno, sí, nos conocimos en 2004 y después de unos años él tuvo, en mi opinión, la brillante idea de pensar que en este centro tenía que haber un laboratorio sobre evolución del cerebro. Llevamos 12 años trabajando juntos y es una persona realmente increíble porque, sobre todo, siempre está disponible. Mi primer recuerdo que tengo con José María fue cuando yo tenía 12 años en mi pueblo, en Ricla, en Zaragoza, porque allí se celebran unas jornadas de paleontología cada dos años. Yo con 12 años, pues gracias a estos talleres y a José María, pues decidí que quería dedicarme a esto y ahora, con muchos más años, que no voy a decir, pues sigo estando por aquí y tengo la suerte de poder trabajar con él todos los días, comer con él en la quinta planta, en el restaurante, como él lo llama, y pues compartir problemas, dudas y, sobre todo, escuchar sus historias, que siempre son muy divertidas y muy interesantes. Soy la última doctorando de José María y desde entonces he estado colaborando con su equipo, que ha sido un auténtico placer, y trabajando con José María, que le tengo de director y es una maravilla, porque es un auténtico entusiasta de lo que hace y poder charlar con él, debatir de ciencia con él, es un auténtico placer. Ya no solo de manera profesional es uno de los grandes en paleoantropología, sino que, personalmente, eso también va unido. Es una persona muy amable, es una persona muy cercana y que siempre aporta alergia. José María, un profesional tan conocido, príncipe de Asturias, y bueno, me encontré con un hombre muy amable, muy cercano, que hablaba con todo el mundo y da gusto trabajar con él. Jefe, lo más importante, que eres una buena persona. ¡Oh, bebo de Asturias! Oye, aplauden con entusiasmo, ¿eh? Qué bueno, me estáis dejando. Tenemos a un chute ahí tus compañeros, tus alumnos. Sí, sí, me ha dejado, bueno, bueno, magnífico, gracias, qué bien, qué bien. Yo creo que estás... Me estoy emocionando, me estoy emocionando un poco, ¿eh? Bueno, pues yo me alegra que te emociones, José María, porque al hilo de las grandes investigaciones que habéis llevado a cabo durante tantos años, también está esto, yo creo que esto también queda. A lo mejor esto no se escribe en los libros científicos, pero eso queda para ti y para los tuyos. Claro, por eso ya uno, cuando uno se retira, quedan esos recuerdos y lo importante siempre son las personas, es lo más importante. Los fósiles quedan, por supuesto, también ahí van a quedar, espero que para muchos años, pero sobre todo es el recuerdo con las personas, es lo más importante. ¿Admiras al ser humano? ¿Eres un amante del ser humano? Sí, aunque me da mucho miedo la trayectoria que llevamos, ¿no? Entonces me gustaría que cambiara, ¿no? Y creo, creo, sinceramente, soy optimista, ¿no? Soy muy optimista. Te lo digo por la evolución, ¿eh? La pregunta es un poco... Sí, 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 pero mira, yo ahora estoy viendo a gente saliendo a la calle, chicos, chicas, jóvenes, ya lo sabes, a chicas, y los veo, de verdad, viendo que esto no va bien, ¿no? Y que lo van a cambiar. Y yo estoy convencido de que lo van a hacer. Van a dar un golpe encima de la mesa, un puñetazo encima de la mesa, y van a decir, basta, porque si no, no tenemos solución. No tenemos futuro. No tenemos futuro. Mira, estamos viendo imágenes impactantes, no sé si las habrán visto entre los telespectadores, de la cima de los huesos, ¿no? Una zona muy estrecha, donde se trabaja mal, ¿eh? Sí, bueno, yo estuve a punto de fallecer ahí dos veces. ¿Sí? En dos ocasiones. Sí, en una nos sacó Eudal Carbonell, nos sacó porque nos faltaba oxígeno y nos estábamos adormeciendo, desmayando, y entonces tiró de nosotros, nos sacó una zona donde había un poco más de aire, eso fue el año 84. Y en la última ocasión estuve a punto de caer por la escalera por la que subíamos y ya mi mujer me pidió, por favor, que no bajara más y le he hecho caso. Entonces, desde entonces, esto hace ya unos años, ya no he vuelto a bajar. Bueno, precisamente sobre eso hay una anécdota muy simpática, pero antes quiero que veamos un vídeo. Luego también, es que quiero hablar de tantas cosas y tenemos tan poco tiempo, pero vamos a mostrar, compañeros, un vídeo donde siguen hablando de él y curiosamente hablan de una anécdota sobre bajar a la cima. Lo que nadie sabía es que llevo a estar compartiendo proyectos y siendo amigos, estar juntos casi 40 años después. He tenido una suerte tremenda de poder ser testigo muy cercano de tu nivel personal y científico. Y además, pues he crecido a la luz de esa categoría, de esa grandeza y yo me he nutrido de ella. Tú sigues siendo la misma persona, con la misma integridad, con la misma ilusión, con la misma sencillez y la misma generosidad que tenías entonces. Y yo no puedo estar más que eternamente agradecida. Investigador que durante 40 años ha ayudado, junto con Eudal y con Juan Luis, a crear este magnífico proyecto, esta palanca de transformación de la Sociedad de Castilla y León, que significa Atapuerza. José María, a una de las grandes virtudes de los investigadores, la discreción, la tranquilidad, la prudencia. No he conocido nunca a nadie con tanta capacidad didáctica y a su vez con tanta humildad. Qué privilegio es compartir este proyecto contigo, José María. Un fuerte abrazo. Hola, José María. La verdad es que estás muy presente en este Museo de la Evolución Humana, del que formas parte fundamental y que desde luego tuviste una gran contribución en desarrollar. Descubrí que eras serio, pero que al mismo tiempo eras muy sensato y al mismo tiempo tenías esta beta de fino humor que no siempre se descubre. Enhorabuena, José María. Bueno, qué bueno. Grandes todos ellos, que te tienen presente, incluso con foto, con la primera amiga y compañera. Esta última, la coordinadora del museo, Aurora, hablaba, nos hablaba, no lo hemos mostrado porque si no nos iríamos a demasiada. Pero quiero que nos la cuentes tú, cuando antes de bajar a la cima de los huesos que te daba un poquito de aquel miedecito, hiciste algo en el restaurante que ella nos comentaba. Sí, no, pero bueno, antes de eso, antes de eso, es que ella en el año 84, en el mes de, no sé si fue abril, mayo o algo así, estuvimos en un curso en Portugal, unos cuatro compañeros con otra persona, ¿no? Y entonces yo tenía mucho miedo, digo, a ver si no voy a ser capaz de entrar en la cima de los huesos. De bajar, claro. De bajar, porque claro, a lo mejor tengo claustrofobia, no lo sabía, no tenía ni idea, ¿no? Tenía mucha aprensión. Yo tenía aprensión, entonces estábamos en una pensión y entonces montamos con todas las camas y con todas las maletas, hicimos una especie de recorrido y había que atravesarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hicimos antes de... Pero comiendo también, te metiste por debajo de las mesas con las piernas de todos y hiciste ahí, pero estuviste trabajando, vamos, practicando. Sí, sí, no, 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 haciéndole esfuerzo. Y por eso decía Aurora, bueno, además era tan serio, tan responsable, pero de repente le veo que está ahí debajo con las piernas de todos y dije, bueno, este hombre es increíble. Pues una de las cosas que más me gustaba hacer cuando estuve en la siembra de los huesos hasta el año 1989 trabajando, ¿no? Sí. Y una de las cosas que más me gustaba era separarme del resto, apagar la luz y quedarme un rato tranquilo escuchando el silencio. Increíble. Increíble. Eso yo se lo recomiendo a cualquiera, ¿no? El no escuchar nada, absolutamente nada, para quedarse completamente sordo, ¿no? Sí, sí, sí. Es maravilloso, es maravilloso. Y escuchar de pronto caer una gota de agua en la lejanía, ¿no? Entonces es una sensación increíble porque es que te llega, claro, cualquier... Con una nitidez. Con una nitidez increíble, o sea, sabes que hay una gota de agua cayendo. Claro, eso lo hacía de cuando en cuando, no mucho, porque si me iba sin luz, claro, podía caer en cualquier lugar, en cualquier agujero. Ay, madre mía. Pero era muy bonito, muy bonito. Bueno, de esas magníficas y únicas sensaciones y experiencias que comparte con nosotros José María, quiero que puedas hablar y saludar a una doctoranda que a través de videollamada ha estado encantada de participar en este programa. Aida Gómez, buenas tardes. Hombre. Desde Londres. ¿Qué tal, Aida? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes desde la City, ¿no? ¿Nos das? Sí, sí, desde Londres. Bueno, gracias, Aida. Aquí tenemos a este gran hombre, a este gran investigador, con sentido del humor. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Qué puedo decir de José María? ¿Qué pregunta? Hay tantas cosas que decir. La verdad es que lo que puedo decir de José María, lógicamente, está muy íntimamente ligado con lo que ha sido mi propia trayectoria profesional. Como bien has dicho, yo fui doctoranda de José María hace ya muchos años, demasiado. Y bueno, José María realmente fue la persona que me dio la oportunidad de empezar a trabajar en Atapuerca, de trabajar en mi tesis doctoral, que se centró en el material de Atapuerca. Y creo que lo que puedo decir es que mi vida hubiera sido completamente distinta de lo que ha sido si no hubiera sido por José María. O sea, que no, nunca podré estarle suficientemente agradecida por aquella oportunidad que me dio cuando yo no era nadie, ni nadie me conocía. Pues sí, Aida, se lo puedes decir a él porque te está viendo en este momento. Estamos haciendo un programa especial a él. Así que esas gracias se las puedes dar. No te quites méritos, Aida, que sabes que tienes muchos. Bueno, bueno, pero todo influye en la vida. Los méritos no son suficientes si nadie te ofrece la oportunidad de usar tu capacidad o tu mérito. O sea, que lógicamente todo influye. Pero bueno, sin tu capacidad no hubieras llegado tan lejos. Y estás llegando muy lejos. Y me alegro muchísimo. O sea, tú eso lo sabes ver, ¿no? Cuando tienes una alumna, alguien brillante, como en el caso de Aida, sabes que el futuro que la espera va a ser... Yo enseguida veo quién va a tener futuro, quién no lo va a tener y quién tiene esa fuerza para poder llegar y poder decir, me marcho ahora a Estados Unidos, me marcho a cualquier sitio con tal de seguir adelante trabajando, ¿no? Entonces esto es maravilloso, ¿no? Claro. Porque yo no tuve esa oportunidad. Bueno, estuve a punto de marcharme al Reino Unido durante tres, dos años. Sí, sí, sí. No me fui porque me surgió una oportunidad en España y entonces... Pero si no te hubieras ido. Si no me hubiera marchado, claro. Pero quién sabe. Si me hubiera marchado, ¿dónde podría estar en este momento? Habrías acabado. Nosotros estamos agradecidísimos con que estés en Castilla y León. Aida, veinte también. O sea, no te quedes en Londres. Se vive mucho mejor que en nuestro país. Se vive mucho mejor. Siempre se lo digo. Pero bueno, ya dice que está contenta, ¿no? Aida, sí. Está muy bien. Londres es fenomenal en comparación con Estados Unidos. Yo siempre lo he dicho, Londres. Maravilloso. Bueno, a pesar del Brexit, ¿será una realidad el Brexit o no? ¿Quién sabe? Ojalá no lo sea, pero quién sabe. ¿Os va a afectar a los españoles que estáis allí trabajando? Pues nos afectará seguro. Lo que aún no sabemos es cómo. Porque todo es tan incierto que realmente no se sabe nada. Todo está en el aire. Afectar nos afectará seguro y no va a ser para bien. Solo esperemos que los daños no sean terribles. Exactamente, aminorar esos efectos colaterales. Oye, un besazo, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un beso muy grande, José María. Y sigue trabajando. Aida Gómez, qué bueno. Qué bueno. Qué orgullo también tener. Eso es un orgullo, un orgullo. Que la gente, pues eso, que hayan trabajado con nosotros y que hayan triunfado y que hayan salido fuera de España y que, bueno, ese talento que ya nos hubiera gustado, que se hubiera quedado aquí, ¿no? Pero bueno, en ciencia, la ciencia es universal. Y entonces, bueno, pues la gente talentosa ha de estar por el mundo trabajando. Ir y venir, ¿no? Y moverse. Ir y venir y moverse. Yo creo que eso es lo que se ha de hacer. Bueno, yo quiero hablar de algunos de esos premios principales. Tienes más de 400 libros, publicaciones, artículos. Pero ha recibido, aunque hablabas antes de un premio coral, ¿no? Pero sin duda tú eres parte importantísima de ese premio. ¿Cómo se recibe un príncipe de Asturias? Bueno, fue, la verdad es que un susto... ¿Torniste la noche anterior? No, no, la verdad es que fue un susto, fue un susto muy grande, ¿no? Porque, además fue una historia muy curiosa, ¿no? Porque nos presentó alguien del grupo espeleológico del Waze, de Burgos, que son amigos nuestros, son los que nos han ayudado en la cima de los huesos, en la Cueva Mayor. Y no había ninguna esperanza, ¿no? Y dijimos, bueno, oye, qué cosa más curiosa, ¿no? Oye, os lo agradecemos y muy bien, ¿no? A la segunda ya quedamos bastante bien, ¿no? Y a la tercera ya dijeron, bueno, que sea no solamente el grupo espeleológico, sino vamos a hacer una candidatura en serio. Porque habéis quedado muy bien en esta segunda oportunidad y a la tercera fue la vencida, ¿no? Y, además, coincidió con la especie de un antecesor, con una serie de descubrimientos muy importantes y eso, pues, la verdad es que nos cogió muy desprevenidos. Fue el año 97, ¿no? El año 97, sobre todo, era una cosa, éramos muy jóvenes, muy jóvenes. Y yo recuerdo una cosa que nos dijo una persona, cuyo nombre no recuerdo, que nos dijo, tenéis que demostrar, siendo tan jóvenes, que este premio lo merecéis. Eso no se me olvidará jamás, no se me olvidará jamás. Y a partir de ese momento dije, hay que ponerse las pilas, compañeros, compañeras. Que esto está muy bien. Que esto está muy bien, pero hay que demostrar que nos merecemos esto, ¿no? Y no hemos dejado de trabajar y yo no dejaré de trabajar hasta el último día que me vaya a mi casa. Bueno, pues, no obstante, al año siguiente, el Premio Castilla y León, ahí está, de Investigaciones Científicas, de Humanidades, pero, de verdad, eres tan buena gente, tan buena gente, José María, que tú no sabes la cantidad de amigos, compañeros. Todos querían estar y todos no han podido y desde aquí, de verdad, pido disculpas porque hubiéramos ido a mucho más tiempo del que disponemos, lamentablemente. Pero quiero que no te pierdas el siguiente vídeo. Hola, Pepe. Mira, somos Gracita y Cristina, tus primas. ¿Te acuerdas de la mancha, de cuando éramos pequeñas, que la finca de nuestra querida abuela y que bien lo pasábamos aquellos veranos? Tenemos un recuerdo maravilloso tuyo. Cómo te gustaba el campo, la naturaleza, los pajaritos, todo. Y qué felices éramos allí, ¿verdad? Pues, hala, Pepe, que te mandamos un recuerdo muy fuerte y un abrazo y que te vaya muy bien. Si hay dos cosas realmente con las que me quedo, con las que me quedo de ti, de tu persona, es una del ámbito científico, tu constancia, tu perseverancia y tu detenimiento en estudiar una cosa muy concreta, profundidad, profundizar hasta el máximo. Y si hay otra con la que me quedo, es algo más personal. Es tu amistad. Un abrazo, José María. Para mí ha sido, desde que era pequeñísimo, ha sido un referente, una persona a seguir. De hecho, siempre guardo con mucho cariño, muchísimo cariño, unas cartas que yo le escribí en el año 2000. Cuando yo tenía 14 años, le escribí unas cartas de puño y letra al entonces CSIC de Madrid. Y el hombre me contestó, claro, mi alegría al ver, con 14 años, que me había contestado al director de Atapuerca, el mismísimo José María Bermúdez de Castro, para mí fue una cosa emocionantísima. Te quiero un montón y que por muchísimos años sigamos trabajando juntos. Cuando te mandamos la famosa carta para intentar excavar en Atapuerca, te reíste mucho, porque era una carta formal, era una carta como una instancia solicitando que nos dejaras excavar. Sentiste la curiosidad de conocernos y entonces allí nos presentamos y después de nueve años excavando juntos, pues el recuerdo es estupendo. Deseo que te vaya fenomenal y que sigamos muchos años viéndonos. Conocemos a José María desde hace por lo menos 40 años y le tenemos mucho cariño. Por eso queríamos mandarle un beso muy fuerte desde la familia de los claveres. Qué bonito. ¿Te has dado cuenta? Qué bonito. Tan diferentes, pero con un denominador común. La admiración, el respeto y el cariño hacia tu persona. Así que tienes que haber hecho grandes cosas, pero no solo a nivel científico, que per se las conocemos y están ahí, sino como José María Bermúdez de Castro, persona. Gracias. Amigo, alumno, profesor y padre y marido. ¡Ay, qué guapa tu madre ahí! ¡Qué guapa, qué guapa! Ellos, pero ya están aquí, primordiales en la vida de José María, Susana. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, que esto es una sorpresa. Que te queremos mucho y que gracias por formar parte de nuestra vida. ¿Qué le dirías a papá? Que me han dicho que si te pongo un bigotín, eres igual que él. Pues que le quiero muchísimo. Y cuando sea mayor voy a estudiar los dinosaurios. Es muy majo, muy inteligente. Estamos muy felices de compartir contigo la vida. Sabes que te quiero. Hola. Hola, un saludo desde Madrid. Es y de nuestro padre, estamos muy orgullosos de ti, de todo tu trabajo, del esfuerzo que has hecho. Pero lo que más me gusta de ti son tus riquísimos espaguetis. Esperamos que nos los hagas pronto. Un beso. Un beso. Te queremos. Qué bonito. Muy bonito. Muy bonito, sí. Y además, fíjate, tus hijas hablan de espaguetis, pero tu mujer también, Susana, que desde aquí le agradecemos la complicidad y lo que nos ha ayudado para hacer posible todo lo que hemos trabajado en equipo. Cuando habla, dice, José María, no se aparta de nada, comparte con toda la familia la casa. Tu hija decía, no lo has podido oír, decía, si no baila la compra, no se compra. O sea, que te dedicas no solo al trabajo exterior, sino que compartes y haces vida absolutamente al 50% con tu familia. Y eso, en este momento de equilibrio, como decía Susana, nos decía, de equilibrio familiar, de hombres, mujeres y de ese empoderamiento de la mujer a nivel laboral, pues también eres ejemplo de ello. Y lo quiero decir. ¿Sabes quién me metió ese virus de compartirlo todo? Mi madre. Mi madre era una mujer adelantada a su tiempo. Lo era. Entonces, un día nos reunió a todos los hermanos, éramos dos hermanos, cuatro hermanas, y nos dijo, aquí todos somos iguales. Pues, qué importancia de la labor, de la educación. Estamos hablando de los 50 y tantos. Claro, claro, efectivamente, fíjate, licenciada en el 48. O sea, que ahora todos esos movimientos que hay feministas, mi madre ya era una feminista. Pues, qué bueno, por esas grandes mujeres de hace muchas décadas que sí supieron entender la importancia de educar a los hijos, a los varones y a las hembras en igualdad y en equilibrio, porque el resultado aquí está. Claro. Un auténtico placer haberte descubierto. Igualmente, muchísimas gracias, ha sido maravilloso. Un programa maravilloso, muchísimas gracias. Pues, espero que haya merecido la pena que hayas compartido esta tarde con Habla Medici. Un placer, un placer. Gracias. Nos vemos nosotros. Pues, el lunes no, no nos vamos a ver, porque vamos a hacer un fin de semana un poquito largo. El martes, directamente, directamente, vamos a vernos en las cuevas de Valporquero. Nos vamos a la provincia de León, por segundo año consecutivo. Que disfruten la fiesta, la festividad de San Pedro Regalado, el lunes, todos los valles soletanos. Y nosotros vamos a ver este programa, que está en sus hogares cada tarde, en nuestra comunidad. Les dará la bienvenida el próximo martes. Gracias. Les dará la bienvenida el próximo martes.